hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino hacer spanish y el día de hoy les voy a enseñar una manera para que ustedes puedan recuperar los mensajes eliminados de su whatsapp en dispositivos android aquí tenemos varias conversaciones de whatsapp y bueno aquí tenemos un contacto llamado estela rr y bueno si dado el caso nosotros hemos eliminado uno o varios mensajes estos mensajes indistintamente de que lo hayamos eliminado de la aplicación vamos a poder recuperarlos fíjense que para este ejemplo es seleccionado todos los mensajes y acá se van a eliminar entonces llegamos acá y bueno efectivamente ya si nos vamos hasta el contacto de estela no vamos a tener ningún mensaje porque fueron eliminados pero cómo vamos a poder recuperarlos eso es lo que yo les voy a enseñar a continuación así que sin más comencemos bueno chicos para poder recuperar los mensajes borrados de la aplicación de whatsapp en este caso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino hacer un data for android el cual estará en la descripción del vídeo que recuerden que este programa funciona para los teléfonos android entonces lo descargan lo instalan obtienen la licencia ejecutamos este programa como administrador y una vez ejecutado tenemos varias opciones podemos recuperar información de google drive de whatsapp business de la aplicación de wish a incluso datos perdidos que tengamos en el mismo teléfono pero la opción que nos interesa es la principal la que dice recuperar datos de whatsapp ok recuerden que a partir de este punto el teléfono ya tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb ok en donde hemos perdido los mensajes muy importante ok y ya pues en este caso el dispositivo debe de ser detectado de igual manera recuerden que a partir de este punto también tienen que tener lo que viene siendo la depuración usb activa y bueno permitir los permisos necesarios para que lo pueda detectar bueno el programa sin ningún inconveniente una vez que el dispositivo sea detectado simplemente le damos clic a la opción que dice iniciar ok cuando leemos en iniciar recuerden que nosotros ya tenemos que estar dentro de la aplicación de whatsapp en nuestro teléfono le damos clic a la opción que dice e iniciado sesión y bueno aquí se va a encargar de darnos unas indicaciones entonces cuando nos aparece este mensaje lo primero que tenemos que hacer es hacer una copia de seguridad de manera local le damos a los puntos suspensivos nos vamos hasta ajustes nos vamos hasta el apartado de chats y aquí en chats nos vamos hasta copia de seguridad y aquí en la sección de google drive vamos a seleccionar nunca y simplemente le damos a la opción que dice guardar al botón verde para que de esta manera al darle en permitir y darle todos los permisos en este caso se guarde una copia de seguridad de manera local en nuestro teléfono cuando lo hayamos hecho le damos clic a la opción que dice he realizado la copia continuar y como se pueden dar cuenta aquí el programa se va a encargar de bueno de transferir la información pero qué va a hacer va primero a desinstalar va a eliminar la aplicación de whatsapp y bueno fíjense que acá es posible que el dispositivo se reinicie que si en este caso dice que si se reinicia el dispositivo luego de que encienda lo desbloqueamos para poder autorizar entonces bueno aquí ya luego de desbloquearlo nos debe aparecer una notificación ahora podemos seleccionar donde dice realizar copia de seguridad de mis datos aquí va a iniciar una copia de seguridad de alguna información entonces se está realizando la copia de seguridad de whatsapp y bueno chicos ya después de que haya cargado bueno en este caso todos los mensajes ya sería cuestión de buscar la conversación que nosotros queremos recuperar la conversación o los mensajes aquí como podemos observar tenemos el contacto de estela rr y tenemos bueno los mensajes respectivos que bueno hemos eliminado anteriormente ya sería cuestión de seleccionar en este caso el contacto o los contactos de las conversaciones que queremos recuperar y ya luego de seleccionarlo le damos clic al botón verde que dice recuperar